Esta semana Leopoldo López cumple injustamente dos años preso, pero presa también está Venezuela, presa en la escasez, presa en la inflación, presa en la inseguridad. Los invito a todos a llenarnos de fuerza y de fe y a concentrarnos este sábado todos vestidos de blanco en paz para dar un grito por la libertad de todos los presos políticos. Vamos a pedir amnistía y reconciliación para toda Venezuela. ¡Gracias!